A los amantes del dinero duro les encanta el oro. Yo me encanta el oro. Cómo se mira, cómo se huele, cómo se come, cómo se toca. Sobre todo, les gusta lo poco que se devalúa frente a los dineros fiat. O, mejor dicho, lo bien que mantiene el poder de compra, mientras que el dólar ha venido perdiendo el valor contra todas las cosas que nos gustan, casas, oro. El oro ha mantenido el valor, ha mantenido su poder de compra en el tiempo. Y esto hace que el oro tenga un lugar reservado en el universo de inversión desde tiempos inmemoriales. Y recientemente marcó récords históricos en su precio, lo que llevó a muchas personas a preguntarse por las razones del renovado interés de esta piedra dorada. Que, como digo, ha sido parte en muchas carteras durante décadas, durante siglos, pero no siempre ha sido lo más apetecible por muchos inversores. No obstante, como digo, en estos últimos años la cosa ha cambiado y encontramos que el interés del oro está volviendo. Y para explicar este renovado interés por el oro, por parte de inversores, por parte de países incluso, se habla de varios factores. Se habla de bancos centrales de distintos países que están comprando más oro del que compraban antes. Se habla también de cómo mucha gente está encontrando en el oro una protección frente a la inflación y, por tanto, están acudiendo a estos buenos lingotes, estas buenas monedas de oro, para protegerse frente a la pérdida de poder adquisitivo de sus monedas fiduciarias. Y, siendo estos factores enrelevantes, quiero explorar aquí una nueva teoría. Una nueva teoría que explica el alza del oro, que explica este renovado interés por el oro. El mañanero de hoy lo voy a dedicar, por tanto, a explicar esta tesis. Una tesis en la cual China sería protagonista. Una tesis que habla de que China podría estar recuperando el patrón oro. Hablaremos también de las razones de este movimiento. Hablaremos del impacto para el oro, para los dineros fiat y también para otros dineros duros como Bitcoin. Así que, bienvenidos de nuevo a este vuestro lugar, este vuestro canal, este vuestro podcast. Podéis compartirlo para que llegue a más gente. Podéis darle like, podéis suscribiros. De esta manera encontraréis que pronto más personas estarán hablando de estos temas, que son, sin duda, los temas que te interesan. Así que recuerda que puedes compartirlo. Recuerda también que te puedes suscribir a la newsletter del podcast. Te mando un mail los sábados. Puedes hacer esto en la página web del podcast. Y recuerda también que si quieres comprar Bitcoin, porque, por alguna razón, te ha dado por ahí y no sabes cómo hacerlo, bueno, yo recomiendo hacerlo a través de Relay. Y más allá, te diría que si te interesa comprar Bitcoin para tu empresa y encuentras que no es muy sencillo hacer esto, porque tu gestor te dice que es muy difícil, tu contable te dice que no se puede, bueno, pues encontrarás el mail del podcast en la descripción y puedes mandarme un mail. Te podemos ayudar con esto y también te podemos ayudar con la autocustodia de Bitcoin si es un tema que te preocupa cómo hacer, te preocupa no saber. Bueno, pues también te podemos ayudar con esto. Así que mándate un mail y te ayudamos con todo. Empecemos. Los bancos centrales añadieron más de 1.000 toneladas de oro a sus reservas tanto en 2022 como en 2023. Están comprando oro como si no hubiera un mañana. Muchas de estas compras se han producido en países no occidentales como respuesta a la confiscación de activos propiedad de Rusia. Están de esta manera buscando algo, digamos, más difícil que confiscar. Pues si tienes bonos americanos, esto te lo quitan con un clic. Mientras que el oro, bueno, al menos tienes que mandar a alguien ahí con una pala o algo para que se lleve el oro. Cuando se inició el conflicto ruso-ucranio, congelaron muchos de los activos de Rusia con ese clic. En parte, muchos bonos de Estados Unidos que eran propiedad de Rusia y otros activos. Estos han pasado ahora a ser parte no de Rusia, de quien eran originalmente, sino de quien los ha confiscado, Estados Unidos y Occidente, también Europa. Y estos activos ahora han empezado a generar dinero para aquellos que los han confiscado, como Estados Unidos y Europa. Como digo, a pesar de que inicialmente esto es ruso, o sea, de propiedad rusa. Ante esta situación, Vladimir Putin, presidente de Rusia, habla de robo, pero Janet Yellen, buena mujer, secretaria del Tesoro Americano, no lo ve así. Bueno, no tiene ningún sentido que se hable de robo. Los activos rusos permanecen en esta institución. Han sido confiscados. Las inversiones que tenía Rusia han vencido. Así que los fondos de Rusia están en efectivo, pero están generando ingresos para la institución, sobre los cuales Rusia no tiene ningún derecho. Entonces no hay ningún problema legal aquí. Sea como fuere, el hecho de que tú puedas sancionar y que con un clic puedas inmovilizar, congelar, expropiar los activos de un tercero, pues esto claramente no tranquiliza mucho a los países que tienen activos estadounidenses y de otros países. Y por tanto han motivado en gran parte las compras récord de oro en los últimos años. De acuerdo al World Gold Council, el Consejo Mundial de Oro, todos los bancos centrales del mundo están comprando actualmente mucho más oro del que venían comprando. Pero entre ellos destaca uno en particular, que será el en el que nos centremos hoy. Destaca particularmente China, que no es el país que más compra, sino también es el que más oro produce y encima no vende nada de oro. O sea que China es el que más compra, es el que más produce y encima no vende nada. ¿Por qué tanta acumulación de oro en China? ¿Para protegerse acaso de la devaluación del dólar? ¿Para protegerse de Estados Unidos directamente ante un posible conflicto entre China y Taiwán? Bueno, pues algo de eso habrá seguro. Algo de eso habrá. Pero según Louis-Vicent Gavé, hay otra teoría mucho más interesante. Louis-Vicent tiene esta tesis que explica el interés chino por el oro y es una tesis que quiero compartir con vosotros. Pues es de lo más loca, de lo más interesante, de lo más genial. Así que veámosla. La tesis, resumidamente, consiste en que China se está convirtiendo en un socio comercial de cada vez más países. Está empujando el uso de su divisa en ese comercio con estos países, en ese comercio bilateral entre países y está ofreciendo el oro como activo en el que aparcar los beneficios de este comercio. Te has quedado loco. Seguramente va, exploremos esto. ¿Tú recuerdas la teoría esta del petrodólar? La hemos comentado muchas veces. El petrodólar o la idea del petrodólar viene de que Estados Unidos habla con los saudíes y les dice oye, ¿por qué no empiezas a vender el petróleo en dólares? Y así nos haces un favor. Tú vendes petróleo, todo el mundo lo quiere, nosotros queremos que la gente quiera dólares, pues vendes el petróleo en dólares, todo el mundo compra dólares, todo el mundo te compra petróleo en dólares y tú, con esos dólares que ganas de vender petróleo, lo que haces es que compras bonos americanos. Y así, pues mira, le ganas una rentabilidad a esas ventas de petróleo. Cambias petróleo por dólares, los dólares los metes en bonos, con los bonos ganas interés, ves, todos ganamos. Entonces, esta es la teoría del petrodólar y una teoría y una tesis de la que se viene hablando durante muchos años. Bueno, pues China, para entender esto, China también tendría que ofrecer algo a sus socios comerciales, algo, un activo, donde aparcar sus yuanes o aparcar renminbis, se usa indiferentemente la inson palabra y lo voy a hacer de esta manera en este vídeo. Bueno, pues ofrecerle algo a sus socios donde aparcar esos renminbis, donde aparcar esos yuanes que obtienen con el comercio directo con China. Y ese activo que China estaría ofreciendo a sus socios comerciales, ese activo donde aparcar esos balances en renminbis, esos balances en yuanes, sería el oro. Para ver si esta tesis tiene patas, para ver si esta tesis se sostiene, es necesario empezar por ver si el comercio de China en renminbi, es decir, en la moneda, en la fiat china, está creciendo. Y si observamos lo que ha ocurrido con el comercio en renminbi, es decir, si observamos lo que ha ocurrido con el comercio, con la liquidación de comercio entre China y otros países con los que tiene comercio, efectivamente vemos que está creciendo. En el primer trimestre de 2024, este porcentaje, el porcentaje de comercio liquidado en renminbi, aumentó hasta aproximadamente el 23% del comercio total de mercancías de China. Sin embargo, este 23% sigue estando muy por debajo del máximo alcanzado en 2015. O sea que sí, es verdad que China está liquidando, comerciando con sus socios en renminbi, mucho más que antes, pero no tanto como lo hacía en 2015. Por tanto, es necesario entender qué pasó en 2015, donde vimos un pico de comercio en renminbi y del cual se cayó el comercio en renminbi y ahora está recuperando, acercándose de nuevo a esos niveles, pero todavía no ha llegado a ellos. Entonces, ¿qué pasó en 2015? Bueno, pues entender esto que pasó en 2015 nos permite entender uno de los pilares o digamos el pilar fundamental de esta tesis de Lubincent. Y es que en 2015 se produjo una devaluación del renminbi. El renminbi perdió valor frente al resto de divisas. Esta devaluación de la moneda china fue causada, fue provocada por China para que su divisa así fuese más barata y de esa manera conseguir exportar todavía más de lo que suele exportar China. Vamos, que China tomó la decisión unilateral de devaluar su moneda frente al resto de monedas para así ser más atractivo en el comercio internacional. Que tú dirás, ah, pues bueno, bien, ¿no? Bien, porque así China exportó más y de hecho a China le funcionó para exportar más. Pero claro, esto redujo mucho el interés por mantener saldos en yuanes, por mantener, por ahorrar dinero, digamos, en yuanes. Y es que tú imagínate que eres Singapur o Corea del Sur, países con miles de millones en comercio bilateral con China y China te dice, ah, venga, te pago en yuanes, quédate con estos yuanes, te los guardas y así luego seguimos comerciando. Como tienes yuanes, pues me puedes comprar cosas en yuanes, tienes esos saldos en yuanes, los mantienes ahí y así estas monedas fiat, estos papelitos, pues te servirán para el comercio conmigo. Y como comercias mucho conmigo, pues mira qué bien, ¿no? Pero claro, Corea-Singapur con esos papelitos en yuanes de repente ve que te devalúan mucho la moneda y dices, joder, esta moneda es una mierda, ¿qué hago yo con esto? O sea, me pagas en renminbis, me dices que te guarde los renminbis, te guardo los renminbis y luego tú vas y me los devalúas. Pues vaya gracia, ¿no? O sea, para esto no te guardo yo los renminbis. O sea, para esto guardo los ahorros, guardo, digamos, los réditos del comercio contigo en otra cosa. Pues al final no quieres estar expuesto al riesgo de que China te devalúe de nuevo la moneda. Cosa que, por cierto, es lo que suele hacer China cada vez que le metes aranceles. Le metes un arancel del 15% a China y dices, vale, pues te devalúo la moneda un 15%. Y ni para ti ni para mí. Entonces, bueno, como existe este riesgo a que China te devalúe el yuan, como existe este poco interés por el bono chino, pues China tiene que ofrecer algo ante esta desconfianza de sus socios comerciales. Tiene que ofrecer algo, algún activo, que esta gente sí que esté dispuesta a comprar con esos saldos en yuanes, con esos saldos en renbimbis, ¿no? Igual que el que compra con Estados Unidos está contento, o más o menos contento, con poner esos saldos en dólares en bonos americanos, el que tiene saldos en yuanes no los quiere poner en bonos chinos ni lo quiere tener en yuanes. Entonces, tienes que ofrecerle algo y ese algo que China estaría ofreciendo sería oro. Le está diciendo, oye, mira, vale, ok, no te mola guardarte los yuanes, pues, cómprate algo con esos yuanes, no te compres bonos chinos, es verdad que no te gustan, es verdad que entiendo por qué no te van a gustar, pero compra oro a quien no le gusta el oro, el oro está bien bonito. Entonces, compra oro y ¿dónde puedes comprar ese oro? Pues, en Shanghái, pues en Shanghái tenemos una bolsa de oro enorme, una bolsa de oro que en los últimos diez años ha sido impulsada por China y que, bueno, y que parte de ese impulso se ha visto reflejado en muchos mayores volúmenes de oro que ahora mismo se intercambian en esta bolsa china. Una bolsa de oro que ahora yo diría que es, bueno, la segunda en términos de importancia en comparación con la principal bolsa de oro del planeta que es la de Londres. Una bolsa de oro en China que solo entre 2016 y 2020 dobló los volúmenes que comerciaba. De manera que si tú quieres comerciar, si tú quieres comprar oro con esos yuanes, para ti es muy fácil hacerlo en la bolsa de Shanghái. Vas a la bolsa de Shanghái, das yuanes, te dan oro y de aquí todos contentos. Así, de acuerdo a esta tesis, China estaría invirtiendo fuertemente en oro y estaría empujando esta bolsa de Shanghái para que los balances comerciales con sus socios se cierren en oro. Es decir, todos esos extra, todos esos renminbis y yuanes de sobra que tienes con el comercio con China, pues los uses en vez de guardarlos en renminbis, que China entiende que puede no gustarte demasiado, pues los guardes en oro. Oro que puedes comprar fácilmente en Shanghái gracias a la cantidad de metal que tienen. Así, en efecto, lo que estaría haciendo China sería recrear una especie de patrón oro para motivar el comercio en renminbi en lugar de que el comercio se produzca en otras divisas. Y parece que esto podría estar funcionando. De hecho, podemos ver que la cuota del renminbi en la financiación del comercio mundial ha superado ya a la del euro. El renminbi representa ahora casi el 6% de la liquidación del comercio, casi el triple, y esto es lo importante, lo que está creciendo, casi el triple que en septiembre de 2020, superando la cuota del comercio internacional del euro, que está en el 5,3%. Así, si esta tesis es correcta, si es verdad que China está usando el oro como activo para motivar el comercio en renminbis, diciéndole a sus socios oye, lo hacemos en renminbis y no te preocupes porque no te tienes que caer con los renminbis, los puedes usar para comprar oro, pues si esta tesis es cierta, deberíamos empezar a ver mayores reservas de oro entre los principales socios comerciales de China, en Asia principalmente, pues con Estados Unidos el comercio seguirá siendo en dólares, claro. Y en general también, claro, mayor interés por el oro, algo que estamos viendo también en la creación de nuevos productos respaldados por el oro. El último en anunciar uno de estos ha sido Tether, como sabéis, Tether es la empresa que está detrás de USDT, la empresa que crea esta moneda estable, este dólar estable, bueno, pues acaba de sacar un dólar estable, Tether, que esta vez no está respaldado por bonos a corto plazo por letras del Tesoro americanas, sino que estaría respaldado por oro, lo cual es muy interesante pues cuando tú creas Tether, de estos, cuando creas USDTs, como digo, hasta ahora los respaldas con deuda a corto plazo que te puede pagar entre un 0 y un 5% de interés anualmente, bueno, pues en lugar de respaldarlo por estos bonos, lo que ofrece Tether con esto es respaldarlo con oro, un oro que a largo plazo ha ofrecido no entre un 0 y un 5% de interés de retorno, sino que en el largo plazo ha ofrecido hasta un 8% de retorno. Así que sí, estamos viendo nuevos, renovado interés por el oro, cosa que se ve en esos incrementos de oro en los balances de los países, cosa que se ve en el lanzamiento de nuevos productos respaldados por oro y por todo esto se podría decir que la venganza del dinero duro podría estar en curso, algo que beneficiaría al oro, por fin, pues la gente del oro llevaba décadas diciendo que el oro es lo único que vale y que el dinero fiat es una mierda, algo en lo que coinciden los bitcoiners, pero algo que también, este movimiento también beneficiaría, claro, a Bitcoin. Pues como dicen muchas personas, pero entre ellas recientemente Jurrien Timmer, analista macro de Fidelity, Bitcoin es oro exponencial. Así que veremos cuánta realidad hay detrás de todo esto, detrás de la parte de que Bitcoin es oro exponencial, la verdad es que Bitcoin no está muy exponencial últimamente, pero bueno, veremos en un mañanero qué está pasando con el precio de Bitcoin, creo que en el próximo mañanero, así que exploraremos eso, pero en este espero que haya quedado clara, la tesis de por qué sube el oro y esta nueva idea que podría estar detrás de este renovado interés por el precioso metal. Antes de cerrar el mañanero con la necrológica, con una persona que tuvo un reinado breve, pero intenso, dejadme nada, simplemente recordaros que podéis suscribiros al canal, podéis darle like, podéis hacer todo esto que se puede hacer aquí en YouTube o en el podcast para compartirlo y que llegue a más personas, recordad también que podéis suscribiros a la newsletter del podcast, podéis hacer esto en la página web, unpodcastsorbitcoin.com y así os mando un mail los sábados con un análisis detallado sobre alguna de estas cuestiones que acaban de alguna manera siendo afectadas o viéndose afectadas por Bitcoin o el impacto de estas cuestiones en Bitcoin. Recordad también que si queréis comprar Bitcoin podéis hacerlo a través de Relay, si queréis guardarlo podéis hacerlo en una Bitbox que si queréis ver eventos o si queréis acudir al evento principal de Bitcoin en España podéis acudir a la Watchout Bitcoin en Madrid la última semana de septiembre y que encontraréis descuentos también en la descripción del podcast, así que nada, disfrutad de todos los descuentos que hay en la descripción y cerremos con la necrológica recordando la muerte en tal día como hoy de Maximiliano I Maximiliano I emperador de México primer y único emperador de México en 1864 y que llegó a ser emperador por un tejemaneje con Napoleón III y que fue después de ser coronado emperador en 1864 fue ejecutado en 1867 un breve reinado como veis esperemos que el reinado al que apunta el oro dure un poco más Maximiliano que vidas más locas a veces mañana más ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.